No tenemos palabras Para agradecer Todos los que han hecho por nosotros Porque nosotros salíamos Con los zapatos en la mano A ponerlos en la pita Pero no hay palabras Para agradecerles, muchas gracias Súper contentos y muy agradecidos Porque realmente De las autoridades que habían pasado Esta fue la única que puso la atención Esperamos que también se concluya Pero lo más importante que nos faltaba Era el trenaje cubial y ya está Sumamente agradecida De nuestro alcalde Porque él fue el único Que tuvo la disposición De acudir A nuestro llamado, a nuestra problemática Entonces estamos sumamente agradecidas Y esperando Que en días posteriores Se nos siga dando seguimiento A lo que todavía nos falta Mira, de manera afectada Todas las casas de aquí de Campo Fernández Estaban en total abandono Por la tanta acumulación de agua En la que no puede transitar Ni motores, ni vehículos, ni nada Ahora el cambio que tenemos ahora Es un cambio del cielo a la tierra Ahora podemos ver que cae agua Y el trenaje completamente a ese trabajo Muy agradecida con el síndico de San Francisco Nosotros hacíamos reuniones Que eso daba pena Todo año tras año Reuniones, reuniones Pidiéndonos a nosotros Que no sufriéramos tanto Porque nosotros tenemos casas Que valen Que ir viendo Valen bien por acá Tú sabes Nosotros somos todos profesionales Aquí hay muchos doctores Aquí hay muchos ingenieros Aquí hay muchos Tú sabes Entonces viviendo en estas condiciones Que yo las sentía intrahumanas Uno lo que quería era vender Y se de por acá Se conectaron las cantarillas A la salida de la zona franca Y de ahí en adelante Para acá Todas esas organizaciones Van a ser beneficiadas Y miles de metros Que no podían estar construidos antes Por el hecho mismo De que todas estas aguas Lo inundaban Son miles y miles de metros Que ahora la ciudad Va a estar más grande Porque van a urbanizar Van a levantar proyectos Sus dueños Y esto es muy importante Que se sepa Campos Fernández Ya tiene una nueva vida Una nueva visión La gente abandonó sus casas La mayoría Por ahí detrás Me dicen que Era imposible ya Al final de esta calle Poder sobrevivir Y entonces tenemos Pues la gracia de Dios Con nosotros De que nos dio la visión Para resolverle esta situación A esta comunidad Una comunidad Que tiene casas Entre 5, 10, 20, 15, hasta 30 Y 25 millones de pesos ¿Cuál ha sido la inversión En esta obra, alcalde? Bueno, hubo una inversión Inicial de 4 millones 9, 984, 557 Esa es la inversión Pero la realidad Es que el ingeniero Que impactó aquí Tuvo un buen corazón Porque aquí anda Entre los 15 y los 20 millones De pesos Hacer el drenaje pluvial Que se hizo acá Como ustedes podrán ver Son desagües Que conectado a toda A todo el trabajo pluvial Abriendo las calles Y metiéndonos por las calles Donde había el problema Y donde tenía que conectarse Para sacar las aguas Hasta la zona franca Imagínense usted La distancia de la zona franca Que también hay otro desagüe Y al final Con los predios Que ya le hemos hablado Que son predios privados Que las aguas También le perjudicaban Y no había manera De que pudieran También desarrollarse